Madre, usted sabe perfectamente que a mí me estresa muchísimo ver a una persona laica en el estudio con el hábito nuestro. Bueno, le pido que se tranquilice, Genoveva. Yo me voy a ocupar personalmente del tema. Bueno, pero yo quiero tomar el toro por las astas, sinceramente. ¿No confía en lo que voy a hacer yo? No, señor, pero por favor, ¿cómo dice una cosa así? No, yo confío plenamente. Simplemente, bueno, a veces me parece que, no sé, corazón por atorno. ¿Qué le parece? Usted ocupe cero que se tiene que ocupar. Con todo respeto se lo digo. Es el colegio, es el convento, son las hermanas. Igual me parece que no deberías hablarle así a Genoveva. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juan, querido? ¿Tobás, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué bien estás? Mirá, mirá. Che, pero dejaste... Uy, perdón, 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 perdón. Pero estás muy fuerte. Te estás muy fuerte. Che, dejaste, dejaste... ¿Cómo salió la forma? África, me dejó. No, 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 no. Esperá, acá no te hablo más a vos. No puedo creer, no, pero... Vema de mi corazón. Esperá, acá, Joaquín, querido. Me vi. ¡Qué alegría más enorme! Te mandé mails, 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 todo el tiempo. Es que en África no funciona el mail. Me funciona solo el WhatsApp. ¿Tenés cosquillas? No, no, no. Sí, las cosquillitas. Yo te doy igual que vos, vos también. Yo también. Ay, qué linda que estás. Bueno, en realidad, te agradezco la alegría. Yo también estoy muy contento, pero lo vine a felicitar en persona al Monseñor Ortiz. ¿Qué me contás, eh? Monseñor. Mirá, esa estampa de Monseñor. Pero quiero decirte que yo también, viste, yo me levé. ¿A dónde? Soy madre superiora. ¡Apa! Pero se van para arriba, ¿eh? Como cueste de buzo este entorno va, ¿ven? Bien, muy bien. Los felicito. Escúchame, ¿por qué no nos juntamos a la noche? Cenamos, celebramos. Sí, ¿y cómo no? Vení conmigo, por supuesto. Pero por la sangre de Cristo, ¿no? Sí, por la sangre de Cristo. Poco, ¿no? Poco. Poco, para sacarse el gustito, así. Bueno, anda. Hacerle una vuelta por ahí, por las aulas, y mientras tanto pienso el venu. No, no pienses el venu. Mirá en esa caballo, Sema. Con ella tocó el cielo. Bueno, ay. Sí, anda, beba. No lo puedo creer. Te digo de la cara, no lo puedo creer. Beba, beba, beba. Bueno, bueno, sí. Cortate bien. Vos también, ¿eh? No, no te juro, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo? La amo. ¿De dónde la conoces? La amo. Mirá, ella fue mi maestra de sexto grado. Más la como una llanará. ¿Vos? ¿Por mí? Digo, vos lo que sos. Bueno, sí, ponele, ponele. Lo que sos. Pero es difícil entrar, es difícil entrar. La gente no la encuentra a la vuelta. Yo la encontré a la vuelta y la adoro. Joaco, querido, contame tu fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula esa que... Para estar así con Genodeva. Esa fórmula del éxito. ¿De qué éxito? De tu buen semblante. No, no te voy a contar. De tu buena onda. Contame vos. De tu buen humor. Contame vos del bulo que te armaste acá, sacerdotal. Acá estoy. ¿Eh? Sí. Loco. ¿Por qué? ¿Torrante? ¿Sabés qué es? El poder de la oración. The power of the oración. Es la mezcla de inglés con español. No, no, el chamuyo que tenés. Es muy bueno eso para nuestra fe. Es una buena publicidad. Sí, puede ser. Sí, 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 sí. Puede ser. Qué atorrante. Qué buenos recuerdos que tengo con vos. ¿Cómo nos dijeron? Lo mejor es porque nos mandábamos macanas todo el tiempo. ¿No es en el seminario lo que éramos? Ah, la oveja negra éramos. Los dos. Dos ovejitas negras. Sí, pero acá el chúcaro, el loquito erás vos. La oveja negra verdadera erás vos. Yo te seguía. ¿Qué? En las locuras. Oh, bueno. Pero bueno. El monseñor no se acuerda. No, pero me hago cargo. El monseñor no se acuerda ahora. Me divertía, me divertía. ¿Cómo no te vas a divertir? ¿Qué de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando al polo. ¿Qué voy a hacer, Tomás? Es sacerdote. Estoy dando misas. Cuando no doy misas, estoy rezando. Cuando no estoy rezando, canto. Que es lo que mejor sé hacer. Pero igual, a punto de grabar un disco. Cumbia. 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 Ese es el estilo. ¡Vamos, Tomás! Pará. Hasta ahí. Escuchá una cosa, pará. Yo cantaría todo el tiempo si tengo tu voz. Todo. Pero podés mostrar esos dientes. Yo canto y podés mostrar los dientes. Ahí está, hacemos un voz espectacular. Ese marfil, ¿eh? Un cenital es. ¡Uy! Un cenital. Mamadera. Esto es antirreflex. No me engandila tanto, pero... Mamadera, ¿cómo tenés esos dientes? ¡Puro marfil! Lo que debes estar mordiendo con eso, ¿no? No, no, no. ¿Vos sabés que no? Estoy tranquilo y yo soy un respetuoso de lo que hago. Me parece muy bien. Vos sos un... No, me parece muy bien. Un tipo que está ahí, en el límite. No, 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 no. No estar en el límite. Pero bueno, ¿sabés qué? Igual ahora estoy de paso por acá, ¿no? Sí. Estoy unos días de paso por acá. ¿Ya te vas? Sí. A mí me gusta misionar, Tomás. A mí me gusta misionar. Me vuelvo a Centroamérica en unos días, así que voy a estar dando vueltas por ahí. Está muy bien. Me imagino que tu carrera va en ascenso. ¿Qué podrías si querés estar en la misma que estoy yo? ¿Ser obispo? No, 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 te agradezco. ¿No? Te agradezco. Monseñor. ¿Por qué no? ¿Me ves de Monseñor a mí? Por supuesto que te veo. No, no, a mí me gusta... Yo no puedo estar quieto en un solo lugar, encerrado en cuatro paredes. A mí me gusta caminar, a mí me gusta estar... ¿Qué te pasó a vos? Si pensabas igual que yo. Sí, sí, sí. Las cosas cambian. Aparte, me di cuenta que desde arriba se puede hacer mucho más que desde el llano y ayudar a más gente. Eso me parece que fue lo que me empujó. Sí, sí, puede que tengas razón. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que yo no tengo ningún interés en ascender como obispo, así como vos. A mí me gusta misionar. Yo amo misionar. Yo no puedo cambiar, no podría dejar nunca de hacer algo que a mí me gusta mucho. Así como vos dejaste de hacer lo que te gustaba, ¿no? Sí. Sí tuve que dejar varias cosas que me gustaban. Ya te voy a contar. Igual estoy contento con lo que decidí porque creo que es el camino que tengo que seguir. Está bien. No.